¡Sin lecciones! ¡Sin responsabilidades! Un día en el que puede ocurrir cualquier cosa. Un día en el que puedo cambiar mi destino. Demasiado cara para ti. Quiero comprar una bici para hacer carreras con Andalba. ¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici? Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ello, somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma. No survivors, no te acuerdas de la noche. ¡No te acuerdas de la noche! 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 ¡No te acuerdas de la noche!